Muy bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo es el nombre de este coro maravilloso? Bueno, somos el coro Concordia, de la ciudad de Nueva Alvesia, de Colonia. ¡Corvesia! Somos el coro más antiguo del Uruguay en funcionamiento. Tenemos 107 años. ¡Apa! 107 años, escuchaste, ¿no? Y ellos que no tienen ninguna arruga, ¿eh? No había nacido. Bueno, ¿cómo están para esta noche? ¿Estaban ansiosos? ¿Cómo se prepararon? Nos preparamos mucho. Para nosotros fue todo un desafío, la verdad, porque necesitamos una sede propia. El coro, más allá de que tiene 107 años, no tiene una sede, pero sí funcionamos gracias a las instituciones de Nueva Alvesia que nos prestan lugares, en este caso, por ejemplo, el municipio, como traemos los regalitos de las empresas que a veces también colaboran con nosotros, en este caso, por ejemplo, les traigo una edición que fue hecha de vinos. Así que nos pueden dar los regalitos cuando quieran. ¡Exactamente! Me los puedo quedar yo, los regalitos, y después se los entrego. Porque a mí no me trajeron nada, Natalia. Nada me trajeron nada. Compartimos todo. Los voy a agarrar yo. Llévate los regalos, Natalia. Ok, guarden algo para mí, al menos. Te compartimos, nos acercamos. Te vamos a guardar. No sé si te lo voy a... Gracias, Natalia. Ay, qué lindo así. Gracias, Nati. Gracias, Uruguay. Muchas gracias. Gracias por todos. Muchas gracias por recibirlos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Los disfruten. Y esta noche, ¿qué nos van a cantar? Esta noche, bueno, hemos elegido un mashup de canciones, de repertorio gospel. Vamos a intentar sorprender, no vamos a decir los nombres así disfrutan de los enganchados. Nos encantan las sorpresas. Solo resta escucharlos. Así es. Cuando quieran, el escenario es de ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Soy Cupi Goldberg, el cambio de hábito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!